Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando mi vida Lo que querían hacerme la guerra Lo que pensaron verme hecho tierra Lo que querían hacerme la guerra Lo que pensaron verme hecho tierra Conmigo se equivocaron y se estrellaron Ya usted lo ve Conmigo se equivocaron y se estrellaron Ya usted lo ve ¡Vamos! Estoy como nunca Estoy como nunca Estás igual que yo Estoy acabando de nuevo empezando mi vida otra vez Estoy como nunca Vamos a gozar Como nunca ¿Entonces sí? Sí, sí ¡Giovanna Negrete es mi novia! ¡Giovanna Negrete es mi novia! ¡Giovanna Negrete es mi novia! ¿Qué? ¡Giovanna es mi novia! ¡Giovanna Negrete es mi novia! ¡Giovanna es mi novia! ¡Giovanna es mi novia! Pues sí Pero las vas a tener siempre Y también tienes que pensar en algún momento Que algún día tendrás tu familia ¿Qué pasa, guapa? Oye Ya sabes que a mí no me gusta meterme en la vida de los demás Pero ¿No te ves muy contenta con tu nuevo novio? Todo me escuchó, ¿verdad? Hasta la rata ¡Ay! Mira Hacer la cosa por despecho No está bien, Quilla Te lo digo yo Sí, no Pero no fue por despecho Sí, lo quiero Sí, sí Sí, sí Yo te quiero, perrito Pero tan poquito Mira, tú Le quieres Pero no Le quieres ¿Me entiendes la diferencia? Te extraño No soporto estar sin ti No me sale nada bien Te necesito No Yo he hecho muchas cosas por despecho, ¿eh? Y no quieres saber cómo ha terminado aquello Oh, fatal Pero ya le dije que sí Pues ahora le dice que no Y ya está, ¿eh? Si, que si no cuando menos te lo espera Tiene a la poli detrás tuyo Y al desgraciado persiguiéndote con un cuchillo ¿Está con qué? No Que luego sale todo un mundo río Y acá vamos Bien ¿Estás incómoda? ¿En este lugar? ¿Por qué? ¿Porque se ha de bravo? No No Gracias por preguntar ¿A ti? ¿Te incomoda? ¿Te excita? Mucho Mucho Sí ¿Ves cómo nada cambia, Darío? ¿Ves cómo nada cambia, Darío? ¿Eh? ¿Eh? Así, ¿no? Oye Sí Y si mejor me llevas a un hotel con jacuzzi De esos que tienen ruptas ¿Segura? Un pedacito de musgo para un pedazote de mujer Ay, qué lindo Es que... Es que... Hoy cumplimos una semana No ¿Y si no te pareces vieja? No No, en el buen sitio del lugar ¿Quieres esperar o quieres que nos vayamos por las burbujas? Vamos Son... Las plantas que tienen semilla Tienen... Tallo Hoja Y raíz Además de un sistema vascular muy desarrollado El... El... Domina sobre... El gametófito Porque son muy... Estás mal, Jorge Estás mal Aparte te faltó Están provistas de un elevado grado de organización Con... Con hojas, tallos, raíz Aparte lo dijiste al revés Es lo mismo, Gaby Además, ya tengo sueño Tienes que estudiar Pero pues solo me faltan tres preguntas Ya dejan bien a dormir, no seas mala Entonces, ¿por qué no estudiaste desde temprano? Si mi mamá nos cacha, nos va a regañar ¿Pero no viste que les estaba ayudando con los boletos de la rifa? Yo también y ya había hecho mi tarea Pero eres una ñuña No soy una ñuña Estudia ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok ¿No quieres hacer el amor? Hazme el amor Ándale Hazme el amor Quítame el vestido ¡Quítame el vestido! ¡Que me lo quite! ¡Quítame el vestido! ¡Que ni puedo hacer eso! ¡Quítame! 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 ¡Házme el amor! Ándale, hazme el amor A ver, dame tu mano ¿Qué es lo que te gusta? Déjame ¿Lo que te gustó? Agárreme Agárreme Bueno, ya estuvo, ya lo dije bien, ¿no? Ya déjame dormir Dile una vez más Gaby, no Una vez más Ya, niños Apáguen esa luz y duérmanse Ahí está Ya Mi jefa ya dijo que ya Así que buenas noches, señorita Déjame dormir Muchísimas gracias Jorge ¿De veras me vas a llevar a ver al chicharito o es puro choro? Pues No sé cómo le voy a hacer, enana, pero Te prometo que lo vas a conocer Pero ya duerme, ¿te sale? Subtitulado sin planos ¿Vale sabia săva ¿Y en cuánto tiempo tendría la respuesta? ¿Es toda la información que tengo? No. ¿Cuándo llamar el ingeniero? Estamos en contacto, sí. ¿Sabes con quién estaba hablando? Con un detective privado. Y te lo voy a decir para que vayas de chismoso con mis hijas. No sé de quién me está hablando, ingeniero. Estaba borracho, pero sé muy bien a quién le digo las cosas. Y solo lo sabías tú. Pero te voy a pasar el chisme completo. Siéntate, siéntate, siéntate. Ándale, ándale. Estuve casado antes de casarme con Sofía. Y tuve dos hijos. Y ahora los quiero encontrar. ¿Sabes qué se me antoja? Que mi hijo, el varón, se encargue algún día de todo esto. ¿Qué te parece? Muy bien, ingeniero. Ahora sí, negocios que traes ahí. Órale. Meseras, costureras. ¿Te gustó tu tamal, Gaby? ¿Sí? Gracias por traer el desayuno, Gachito. Ándale, mi Gaby, apúrate. Tenemos que ir a la escuela. Ándale. No, mire, no se preocupe, suegra. Ahorita que Pedro no está, a mí me corresponde cuidarlos, hacerme cargo de ustedes. Y eso también incluye llevarte a la escuela, Gaby. ¿Verdad, Gaby? ¿Son novios? Sí, desde ayer. ¿En serio? Sí, Gaby. Bueno, apúrate, porque hay que llevarte a la escuela. Yo me llevo y llévalo. ¿Por qué? Gachito, tú ya te vas a trabajar mejor. No, no, no. Antes de llegar al trabajo, tengo chance de ir y dejarlas. Ahí las espero. Tengo que ir a ver al abogado que le recomiendo, bueno, mamá. Que Dios los bendiga. Gracias, Mami. Adiós. No, 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 tía, se volvió loco, Gachito Blanco. ¿Fuiste? ¿Suegra? ¿Suegra? ¿Qué cosa? No. ¿Eres un minuto? Voy de salida. No, pero es que es urgente. Tus decisiones están afectando mis intereses. Yo formo parte de ese consejo y a mí nadie me consultó sobre esas decisiones. No podemos vender un producto que no ha sido aprobado por salubridad. Ok. Estoy de acuerdo. Pero nadie me dijo eso. Además, ¿cuál es el problema? Vamos a mejorar la fórmula, ¿no? Y ya, todo se queda igual. Nadie se entera. ¿Y lo que está en el mercado? Que se joda la gente. ¿Tú tienes idea de la imagen que vamos a dar si sacamos todos los productos de la noche a la mañana del mercado? Y no, nada más eso. Las sospechas que vamos a despertar sobre las autoridades que dieron esos permisos. A ver, ni vitalab ni eternidad, es una cuestión de imagen. Siempre hemos ofrecido el mejor producto a nuestros clientes. Y lo vamos a seguir haciendo. Ni por cuestiones políticas ni por cuestiones personales vamos a dejar de hacerlo. No estás malinterpretando. Yo como tú quiero lo mejor para empezar. Entonces confía en mí. ¿Tú también? Conseguí trabajo. ¿Te verás? No te den mesera, no puedo hacer mucho lo que hace. No se puede. Vas a ver muy bien, vas a ver. De aquí en adelante nos vemos bien. Es mi mejor esfuerzo, Chicho, te lo juro. Estoy muy apenada por lo de tu papá. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te atrope? ¿De qué? ¿Sabes? ¿Qué pasó? Ay, Chucho. Ay, Chucho. El Emiliano lo mete al bote. ¿Por qué? Pregúntale a él, Chucho. Espérate, espérate, espérate. Cuídate, Chucho. ¿Yovana? ¿Qué pasó, Emiliano? Qué bueno que te veo. Muy buenas noticias. ¿En serio? Trabajo del arma homicida. Ajá. No tiene las huellas de tu papá. ¿En serio? Sí. Te dije, nana. Y bueno, ¿cuándo podemos ir por él? Te dije que era inocente. Sí, pero tranquila. Todavía hay que juntar más pruebas de su inocencia. Pero no entiendo qué más quieran. Si ya vieron que no tienen las huellas. Estoy haciendo lo que puedo, pero vamos por muy buen camino. Solo te quería decir eso. Bueno, es una brinca. Muchas gracias, Emiliano. ¿No quieren un aventón? No, gracias. Así está muy bien. Gracias. Buenos días, Leticia. Buenos días. ¿Llegó Giovanna? No. Y no va a venir más. ¿Cómo que no va a venir más? ¿Pasó algo? Usted debería de saberlo. Pareces el jefe, ¿no? ¿Qué debería saber? Giovanna renunció ayer. ¿Qué? Creo que tú y yo se vamos a hacer muy buen equipo. Sí. ¿Cómo que renunció? ¿Cuándo? Ayer. Es que ella no se puede ir. ¿Por qué aceptaron su renuncia? Pues yo no sé. Pregúntele a toda esa gente que tiene recursos humanos. Podríamos sacar todo el dinero. Podríamos sacar todo el dinero de aquí. Podríamos estar así todos los días. ¿Vamos? Ajá. No, papi. What? No. ¿No? ¿Vas a estaría feliz? Ajá. Bien. Giovanna Giovanna Giovanna, cálmate, ¿sí? Todo va a salir bien, no te preocupes ¿Cómo que todo va a salir bien? ¿Qué no escuchaste, abogado? ¿Cuánto tiempo crees que nos vamos a tardar en conseguir el dinero? Son 40 mil pesos, gacho Pues sí, ya sé que son 40 mil pesos pero también el policía este te dijo, ¿no? Que Pedro es inocente, que se revisaron las huellas No, no, no dijo nada No dijo nada Oye, Giovanna Giovanna, yo sería capaz de asaltar un pango para que tú fueras feliz No digas tonterías, gachito Esto no se trata de mí Se trata de la injusticia que se está cometiendo en contra de mi papá Pues sí, eso ya lo sé No, no sabes Si no sabes Y tus buenas intenciones no van a sacar a mi papá de la cárcel Perdóname Perdón, gachito No, es que sí tienes razón Me siento bien inútil No sé qué hacer Estén igual Mira Los abogados estudian por libros, ¿no? Y saben todo por libros Sí Tengo una idea Ven, ven, ten ¿Por qué a dónde me llevas? Ven Entonces ustedes pueden asegurar que estaban ahí toda la noche Por esta Estuvimos jugando cartas con él toda la noche Bueno, sí También nos estábamos echando unos tragos Toda la noche ¿Toda? ¿Toditita? ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Qué no se dan cuenta que es una prueba fehaciente de que él no estaba en el lugar del crimen? ¿Qué? Que eso sirva para que él salga de la cárcel, hombre Bueno, pero es que como doña Conchita es muy enojona y además si el patrón se da cuenta de que nosotros estábamos ahí destrayéndolo pues hasta puede perder la chamba Bueno, la cosa es que ustedes están dispuestos a testificar ¿Estamos? Pues mejor afuera que aunque pierda la chamba Y la casa Y la casa efectivamente que en el bote, eso sí Emiliano Chucho También te estaba buscando ¿Qué pedo? ¿Por qué metiste en mi papá a la cárcel? ¿Qué traes? ¿Cómo que traigo? Te voy a partir la madre Eh, Chucho Tranquilo, tranquilo Mira, ven acá Escúchame, Chucho Estoy buscando pruebas para sacar a tu papá del bote ¿Y cuándo va a salir? Bueno, mientras más pronto contemos las pruebas más pronto va a salir La quiero ¿Estás ocupado? Voy saliendo Te esperaba en mi oficina ¿No te dijeron? Es que he estado como loco Sí, me imagino Quiero hablarte de algo importante Ven, ven, ven Por favor, pasa Pásale, ándale, ándale Pasa Pasa, pasa Siéntate Por favor, siéntate Bueno No tengo que decirte todas las broncas que estamos teniendo en la empresa Dime ¿Qué pasa? Necesito tu apoyo en el consejo administrativo Yo nunca he estado de acuerdo con cómo manejas la empresa ¿Y crees que a mí me gusta esta situación? Bueno, a mí me tienes sin cuidado lo que te guste, ¿no? Solo quiero llevar esta empresa como mi abuelo quería A mí tampoco me gusta verte rondando por aquí Pero quieras o no tenemos un negocio Tú no confías en mí yo tampoco en ti Exacto Y a pesar de eso aquí estoy Imagínate cómo están las cosas Si las cosas están así son por tus malos manejos Mi culpa es haber confiado en la gente Nos están fastidiando por todos lados Y nuestro nuevo socio no ayuda mucho ¿Ya lo arreglarás? A ver Quiero ofrecerte la presidencia de cabazos y asociados ¿Tú sabes lo que significa eso para mí? ¿Crees que me gusta esa situación? Yo me quedaría con la vicepresidencia Si unimos fuerzas podemos salvar la situación A fin de cuentas es la herencia de tu abuelo No me vengas con chantajes Bueno Tú decides si sigues con tus caprichos Pero esto es un negocio un negocio no es una disputa familiar La oferta está en la mesa Los de mi vida no saben lo que es ganarse un bar o no nacen hielos de lujos con cochecitas Pues sí tu postura va mejorando muchísimo Pues es que tú eres muy buena maestra seguramente Rota ¿Puedo hablar un momento contigo? ¿Esperas tantito? Solamente quería verte y saber que las cosas están bien entre tú y yo Bueno pues ahora que lo mencionas tu postura está un poco buffy estás muy guango necesitas entrenarte un poco más yo soy tu maestra tú eres mi alumno todo está bien ¿Nos vamos Aricar? Sí Carlos Carlos Sí pues sí a todos nos conviene tendrías un puesto más alto en la junta un mejor sueldo y un extra por un par de acciones Ah y me tomé una pequeña libertad con algo ¿Qué te parecen unas vacaciones con tu familia en el Caribe? Así me digo Con familia o sin familia como tú quieras una escort ¿Eh? Está bien muy bien Cuento contigo A usted también Ándele pues Ay si todo fuera como esto ¿Y por qué tenemos que apoyar a Diego? Ya tenemos suficientes problemas con lo del producto este Golden Aprende a ver más allá de tu nariz A ver ¿Sobre a quién recae la responsabilidad del manejo de una empresa? Sobre el presidente Y cuando todo esto se vaya al demonio ¿A quién van a culpar? Ya entiendo Dos pájaros de un tiro Dieguito y Bravo ¡Bravo! Otra 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 Claro que sí yo te lo mando Te lo mando claro que sí Ándale Saludos ¿Cómo está ingeniero? ¿Cómo le va? ¿Ya consiguió los suficientes votos para sustituirme? Hola ¿Llevas mucho esperando? La verdad ya no sé Intenté llamarte pero no contestabas He estado ocupado Diego ¿Para qué me mientes? Yo te conozco No te estoy mintiendo ¿Y tú qué creías? ¿Que me iba a quedar sentado mientras te tragabas mi empresa? No Claro que no Pero voy a necesitar algo mucho más fuerte que unos simples votos para sacarme de mi pelado Con permiso Bueno Bueno Ya estamos listos Ah, qué bien Lo único que quiero es que le quede bien claro ese mensaje ¿Ok? Solo quería disculparme ¿De quién? Lo siento Pues me he portado muy mal y la verdad es que a mí no me importa con quién estuvo o no Giovanna Estoy bien no te preocupes Solo creo que debías de saber la verdad Pues Giovanna no me ha mentido Nunca me habló de su pasado y yo tampoco le pregunté Es evidente que Gaby no es su hermana Y eso a nosotros no nos incumbe Disculpame Lo siento ¿En serio eres virgen? Sí, pero ¿Cómo vas a ser virgen? Eres una tonta Ya nadie es virgen ahorita Te estás perdiendo Leti Ay, sí ¿Cómo le va? Bien Qué gusto saludarla Gracias ¿Están en su hora libre? Ajá Tantito nada más Ah, qué bueno Sí Oigan Ando buscando a Giovanna ¿No la has visto por ahí? No, patrón Lo que pasa es que la Giovanna ya no trabaja aquí ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Desde esta semana Bueno, también quería decirte que que ya entendí, Diego Ya entendí que nunca vas a quererme y que pues que me debo de dar por vencida y debo de dejar de ir a tu casa y de venir a buscarte aquí ¿Te haces bien? Si necesitas algo ya sabes dónde encontrarme ¿Qué barbaridad? Sí Me habla Me dio gusto saludarla Cuídese mucho Hasta luego Chalino Chalino Oye necesito que pegues letreros de que estamos solicitando meseras en el hotel Sí Sí, ya sé que no las necesitamos pero sobre todo me interesa que pongas los letreros por el barrio de los Negrete ¿Estás entendiendo? Sí Pero para luego es tarde Hola, hija ¿Cómo necesitas? Muy bien Oye si sigues comiendo así vas a engordar 200 kilos y no te vas a poder mover 200 kilos bien cariños Escurrida de grasa Oye, hija ¿Qué te pasa en la mejilla? Me golpearon Ay, hija ni de chiste digas eso, ¿sí? A ver, déjate pongo ya Ni se te ocurra sacarlo, Carlita ¿Qué tienes, bonita? Quiero que salga mi papá de la cárcel No te preocupes va a salir todo se va a resolver ya te dije que solo hay que esperar un poco Gachito tú y yo somos como hermanos y bueno hemos sido así y es difícil cambiarlo de un día para otro además te pido que entiendas la situación que estoy viviendo estoy muy nerviosa Yo entiendo lo entiendo todo y mira yo te voy a esperar todo el tiempo que sea necesario vas a ver te voy a demostrar que tú y yo somos el mismo para el otro bonito ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? No, ya apágalo. Mira, tenemos la grabación y la dirección que vincula a Bravo con la propiedad. No todos los jueces admiten ese tipo de evidencia. Si pares mi vieja, me cae. A ver, repítelo. En serio, repítelo. Nueve años quedando a ser este. ¿Qué haces, Ignacio? Nada, señor. No, no, no. A ver. Crecen tan rápido. Sí. Mira, Roberta siempre fue tremenda. Un carácter muy fuerte. Sí. Yo creo que lo sacó del lado de mi familia. Sí. Guarda esto. ¿Quieres, Ignacio? Sí. Hay muchas cosas que hacer. Sí, sí. ¿Qué es lo que te portas así conmigo? ¿Así cómo? Así. Tú fuiste la que me llamó anoche. Pensé que me habías perdonado. Me equivoqué de número. Oye. Pensé que igual podemos seguir siendo amigos. Los pensaste muy mal. Carlota. No sé cómo, pero yo sé que tú también sientes algo por mí. Estaba deprimida, ¿sí? ¿Sí? Oye. Oye. Y parece que fue ayer cuando te cargaba, te embadurnabas con las pinturas de tu mamá. Y antes, aunque no era de mi época, yo te cambiaba el pañal, te lo cambiaba. Jugabas a las muñecas con tu hermana, tenías como diez mil, ¿cómo se llamaban? Ni siquiera me gustaban las muñecas, nunca me gustaron. ¿Sabes que a veces cuando te veo siento que me estoy viendo? Dios me libre. No, tienes una fuerza, un ímpetu, un entusiasmo. ¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué no puedo decirte lo que siento? A mí no me engañas, tú traes algo. Necesito tu apoyo en el consejo administrativo, las cosas no van bien. Te quiero mucho, pero no puedo hacer lo que los hombres me piden, es algo como automático. Esto no es un juego, tú eres mi hija, nos tocó negociar. Ah, entonces negociemos. Pero primero dime, dime una cosa. ¿Tienes otra familia? ¿Me lo puedes decir? No me voy a decepcionar. Hija, ya se los dije mil veces. No te creo. ¿Quién te pegó? Gracias. Ay, sí. Yo me comería ahorita cualquier cosa, pero... Ay, sí. Se me atoja como una pizza, ¿no crees? Ay, sí, vamos. Pero me gustan hablar. Ah, sí. Oye, que... ¡Ah, no me va a hacer! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡No me va a hacer! ¡No me va a hacer! ¡Por favor, por favor! ¡Policía, por favor! ¡No me va a hacer! ¡No me va a hacer! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡No me va a hacer! 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 Es una mujer la que murió, ¿verdad? Ok. Dos balazos, me comentó. Entonces díganos qué fue lo que pasó, cuál fue el motivo del asesinato. ¡Ahí viene el señor Quiroz! ¡Viene el señor Quiroz! Señor Quiroz, ¿alguna declaración de la empleada que acaba de morir? Señor Quiroz, ¿sabe cuántos balazos le dieron? Señor Quiroz, ¿me puede decir por favor algo? ¿Algo que tenga que decir? ¡Abre, caray! ¡Algo que diga señor, lo que sea señor Quiroz! ¡Algo de declaración, señor! ¿Algo de acuerdo con algo, señor, señor? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no me avisaste, imbécil? Buenas tardes. ¿Qué tienen de buenas? Mi hija no está. ¿La ayudo? Mire, nosotros ahorita tenemos suficientes problemas como para que encima se aparezca usted por aquí. Señora, yo... Escúcheme bien, Diego. Mi Giovanna es una buena muchacha. Pero en el momento en que usted apareció en su vida, ella empezó a cambiar. Y para mal. Así que, por favor, déjela en paz. Y de paso también a nosotros. Por favor. ¿Por qué, carajo, no me avisaste antes? Es que fue todo tan rápido. Es una advertencia, ingeniero. Se enteró todo el país antes que yo. ¿Qué fue lo que pasó? Es que le dispararon a quemarropa. Debe ser una advertencia. ¿Qué clase de negocios tenías con Queta? Nada, ingeniero. Yo, ella, yo... Simplemente... ¡Estáte quieto! Ya sé que te acostabas con ella. Tus transitas personales no me preocupan. Siempre y cuando no me afecten. Pero esto... Yo no estuve muerto, ingeniero. ¿Cuánto? Fue ella. Ella fue su marido. ¿Cuánto, carajo? Unos cien mil. ¿Unos cien mil? ¿Qué pesos? Dólares. Bueno, ¿qué no sabes lo que hacen los mafiosos cuando les roban? Después saldamos cuentas tú y yo. Por lo pronto necesitamos sacar a Bravo de aquí como sea. Aunque tengamos que recurrir a Diego. Me lleva. Por fin, justo cuando por fin estaba casi fuera. Ya le dije todo lo que sea. A todos los policías que me han interrogado ya se los dije con quién estaba y dónde estaba. ¿Estás seguro que no tienen nada más que hiciera? No tengo, no tengo nada. Bien. Un momento, por favor. Disculpen, señora, la buscan allá afuera. ¿Y quién? No sé, señora, pero es un cochezote. Dios mío, voy a ver. A ver. A ver. Buenas noches, señora Sofía Sinconer. Sí, soy yo. Para usted. La están esperando. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo estás, papá? Hace mucho que no me dices así. Me bregaron, hijo. Vas a salir. Vas a salir, todo va a ser bien. Cuida a tu mamá y a tus hermanos. Hay muchas buenas noticias. Vas a salir de aquí. Hijo, yo no... Yo lo sé, papá. Prométeme que vas a cuidar de tu serrón. Te lo prometo. Hasta luego. Cuidado. ¿Te gustaron las flores? ¿Qué? ¿Qué pasa, Mario? Nada, no puedo invitar a cenar a mi mujer. Pero ni siquiera estoy arreglada. Siéntate. Ojalá no estuvieras vestida. Eres preciosa. ¿Y qué tienes, eh? ¿Qué pretendes de mí ahora? Quiero empezar de nuevo. Nunca es tarde. ¿No crees? Te quiero a ti, Sofía. Quiero a la Sofía que sonreía todo el tiempo. Por favor, Mario. No estoy para juegos, ¿sí? ¿Qué quieres? Me di cuenta que es absurdo estar separados. Nuestra vida es absurda, Mario. Sofía. Mario, ¿qué quieres? Sofía. ¿Ves el temblor en mi mano? Siempre has sido nervioso. Estoy enfermo, Sofía. Todo va a empeorar. Esto es un mal crónico degenerativo. Con esas cosas no se juega, Mario. ¿Tú también quieres mi voto en el consejo? ¿Quién te hizo eso? No me vuelve a pasar. Roberta, ¿quién fue? Diego, no necesito sermones ahorita. No te vayas. ¿Es cierto que siempre lee las minutos del corporativo? Sí, las tengo archivadas en mi clóset. ¿Por? ¿Quién te dijo? Amado. ¿Quieres trabajar en Vitalap? Papá no me deja. Siempre que me acerco me pone a capturar datos o hacer cualquier otra cosa tonta. Solo perdí mi tiempo en la universidad. Eres buena en lo que haces. Pues sí, pero en esta familia estoy destinada a casarme con un buen empresario y aprender a cocinar. Bueno, pero te podrías unirnos comprometer sin dejar nada a medias. Diego, ¿por qué todo el mundo piensa que soy así? Bueno, porque así, así te vemos. Bueno, ¿qué tienes en mente? ¿Te podrías comprometer? Afloja. ¡Me traigo nada! ¡Me traigo nada! ¡Me traigo nada! ¡Cálmate! Afloja. ¡No traigo nada! ¡Afloja! ¡No traigo nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver, ay, ay! ¡En serio! ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó, mi primo? ¿De tu primo? ¿Cómo son los chavos? Vamos a ver, abuelcita. Vine acá. ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo, primo? Si no hicimos nada. ¿Verdad? Sí saben que dar falsos testimonios es delito, ¿no? Pero si el viejo mató a nuestro cuate... No, no, no seas mentiroso, becil. Sí, porque nos robaban nuestra chamba. No, no, porque sea mejor la chamba. Pero nos la robaban. Sí, 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 hay muchas pruebas que demuestran lo contrario. Si ustedes rectifican y dicen la verdad, no les va a pasar nada. ¿Cómo ven? Quedan una vueltecita, van a cooperar. Ya no quiero seguir desperdiciando mi vida lejos de ti, lejos de mi familia. Te extraño a ti, te extraño a mis hijas. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Nunca te he dejado de querer, Sofía. Te extraño. Podemos... Podemos enderezar las cosas, recomponer el camino. Yo... Yo ya no voy a poder estar enfrente de la empresa. Y el tiempo que me quede, pues lo quiero pasar contigo, con mis hijas. Sé de todas las cosas raras, malas que he hecho, pero... Pues ya también es tiempo de que Diego atienda su negocio. Finalmente es suyo y... Y yo lo voy a apoyar en todo lo que le haga falta. Nada más que necesito que hables con él. A mí nunca me hace caso. Qué pena. Qué pena que siempre tengamos que esperar a que algo malo suceda para recapacitar un preso. Mira, yo sé... Yo sé que yo nunca he sido todo lo recto que tú esperas. Pero... Pero podemos empezar otra vez, Sofía. Podemos. Mira, ¿por qué no empezamos por llevarte al doctor? ¡Vamos! No... No... No 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 ¡Gracias!